Bueno, queremos a esta hora hablar sobre un proyecto de ley que busca que se regule la tuición de las mascotas ante la separación de sus dueños. Carola Garrido está con el autor de esta iniciativa, el diputado de la UDI, Cristian Lave, para contarnos más detalles. Carola, buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo han pasado por esta situación, que están en una relación de pareja, ¿cierto?, que por diversos motivos se acaba, y tienen una mascota o varias en común, y la pregunta es, ¿quién se queda con esas mascotas? A veces hay casos donde los dos quieren permanecer con ellas, y es donde se producen los problemas. Queremos hablar con el impulsor de esta iniciativa, Cristian Lave Martínez, diputado de la UDI. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos tempranito, con mucho frío, pero felices por esta iniciativa que estamos impulsando, porque tiene que ver con cuidar y proteger a las mascotas. ¿Cómo nace esta idea? ¿Usted ha recibido casos al respecto, inquietudes con respecto al tema? Esta idea nace a raíz de que uno con su círculo de amigos, lamentablemente algunos se separan, y en especial los que no tienen hijos, las mascotas pasan a tener un rol relevante en la familia, y cuando se separan o cesan su convivencia, el animal, el perro, queda en tierra a nadie, porque finalmente, ¿quién se queda con el perro?, como dice la canción. Y siempre generó la inquietud, y finalmente terminan peleando entre las personas, y no preocupándose de lo sustantivo que es la mascota que en algún momento ellos la adoptaron, y lo importante es saber, en definitiva, y llegar a un acuerdo, o civilizadamente saber quién se queda con el perro. ¿Cómo se llega a ese acuerdo según este proyecto que usted presenta? La ley 21.020 lo que busca es la tenencia responsable de animales, esta ley, una de las cosas que dice el suicidio segundo, es que se prohíbe y se sanciona el maltrato animal, y cuando a mí se me ocurre esta idea, abandonar al animal también es un maltrato, y sobre todo cuando las parejas toman la decisión de tenerlo, y cuando las parejas se dejan de amar o por ese motivo se terminan separando, el animal queda solo. Y la idea de esta ley, en definitiva, es dos cosas. Uno, en el caso de que de haber un acuerdo, puedan ir a una notaría, crear un documento, en donde finalmente ellos regulan la tuición de la mascota, el régimen, el tema de los alimentos, veterinarios y todos los cuidados que ellos tienen. En caso de no llegar a acuerdo, se busca la ayuda del juzgado policía local, en donde el juez pueda funcionar como mediador. Al igual como lo hacen las familias, cuando no llegan a un acuerdo, la idea es buscar un mediador para las mascotas, tomando en cuenta que ellas, a ver, las mascotas son seres sintientes, yo tengo una perrita que se llama Milka, y cuando uno llega se ponen contentas, cuando uno está triste, ellos están tristes, cuando uno sale de paseo, yo quiero salir de paseo, pero no tienen la posibilidad de poder comunicarse. Entonces es súper importante que nosotros, los seres humanos, en el caso que tomamos la responsabilidad o tomamos el desafío de tener una mascota, no los dejemos abandonados. Y la idea es que el juzgado policía local tome las medidas correspondientes. Ahora, diputado, el mejor de los escenarios sería que la pareja, los dos quisieran estar con la mascota, ¿cierto? Y que se regulara esta tuición de la que usted habla, pero puede pasar también que ninguno de ellos quiera hacerse cargo. Pero, ¿va también dirigida este proyecto en protección a esa mascota, si es que se ve enfrentado este caso? Sí, mira, hoy día hemos visto que las mascotas hoy día están súper protegidas por esta ley, y yo creo que hoy día todos hemos tomado mucho más conciencia con los animales, que es súper relevante. La tenencia responsable. La tenencia responsable de animales. Ahora, en caso de estar en acuerdo, es más fácil, porque se llega a un acuerdo. Pero hay veces que las parejas se separan, y en la primera instancia están en acuerdo, pero después hay desacuerdos. Entonces, la idea es dejar palmado el acuerdo que se quiere llegar. En caso de no tener acuerdo, la idea es que esta ley los pueda ayudar, y yo creo que la ley hay que seguir perfeccionándola. Hay que seguir hondando en cómo vamos a cuidar nuestra mascota. Perfecto, diputado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a todos y cuídense. Bueno, ahí estaba entonces el detalle de este proyecto que ha sido presentado, Karina. Como decíamos, seguramente muchas parejas se han visto enfrentadas a esta situación. Bueno, si quiere legislar al respecto también. Muchas gracias, Carola, por tu informe. Buenos días.